En momentos de crisis provocada por la pandemia por el COVID-19, las integrantes de la red sancarleña de mujeres rurales hacen un llamado a las familias de la zona norte para que implementen huertas caseras. Esta organización, quien protege las semillas criollas y promueve la agricultura orgánica, considera que las huertas caseras serán clave en la subsistencia humana de continuar la pandemia. Señalan que en un espacio reducido en el hogar se puede sembrar de todo e intercambiar productos con otros vecinos. Desde la red sancarleña un llamado para que podamos sembrar en una forma integral, que más bien unir a las familias y poder producir no solo para el presente, sino para el futuro. Gómez enfatizó que la necesidad de usar semillas criollas libres de químico es como una forma de garantizar la salud del producto que alimentará a la familia. Sí, tiene que ser una agricultura sostenible en el tiempo, de manera muy sana, muy limpia, que sean semillas sin manoseo, que no sean transgénicos, que no tengan agrotóxicos, porque la misma naturaleza, y lo digo por nosotras, aquí mismo tenemos los abonos que producimos nosotras. Y sí, el llamado muy urgente en estos momentos que por... mi mamá decía no hay mar que por bien no venga. Por algo está esto y la gente dice no vamos a aprender nada de esta pandemia. Yo converso con las mujeres de la red sancarleña, de mujeres rurales, que si esto sigue, nosotras no nos vamos a morir de hambre. Doña Matilde recordó la importancia de sembrar plantas medicinales y aprender su preparación para cualquier mal, como lo hacían nuestros antepasados. Si en nuestras casas tenemos, digamos un ejemplo, ruda, solda con solda, albahaca, todas estas plantas, cúrcuma, jengibre, es algo que nos favorece y no tenemos que salir de nuestra casa y estamos dando la enseñanza y haciendo excedencia a nuestras familias. Gómez aseguró que la elaboración de una huerta casera en el hogar es una excelente terapia para la unión familiar y garantizar la seguridad alimentaria.